Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar el tema 8, ¿vale? Es un tema que es muy fácil porque ya lo dimos entero en tercero, así que no os agobéis. El tema es longitud, capacidad y masa. Yo os voy a explicar la longitud. ¿Qué es la longitud? Lo que usamos para medir. Por ejemplo, una regla, cuando usáis en clase, eso, los numeritos que os vienen es longitud. Cuando medimos una distancia de ciudades, también es longitud, aunque sean kilómetros. Cuando nos medimos la altura o la medida de la mesa, todo eso es longitud, ¿vale? Ya sabemos que la unidad básica de la longitud es el metro, ¿vale? Siempre vamos a partir del metro. Luego tenemos unidades superiores y unidades inferiores. Las unidades superiores son las que son más grandes del metro, ¿vale? ¿Cuáles son? El metámetro, el hectómetro y el kilómetro. Realmente las que usamos siempre son el metro o el kilómetro, ¿vale? Las otras dos hay que conocerlas, pero en el día a día no se utilizan tanto. Y luego tenemos las medidas más pequeñas que el metro, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Igual, el decímetro y el milímetro no conocemos, pero sinceramente el que más se usa es el centímetro, ¿vale? Siempre que vamos a decir una medida, dependiendo de lo grande o lo pequeño que sea ese objeto, usaremos un tipo de medida. Que medimos, por ejemplo, distancias entre ciudades, siempre vamos a hablar del kilómetro, ¿vale? Que medimos, decimos, distancias cercanas o, por ejemplo, la prueba de resistencia del colegio o el cross del principio de curso, vamos a hablar del metro. La prueba de resistencia son mil metros, ahora el cuarto. En tercero eran ochocientos metros, ¿vale? Que hablamos de cosas que medimos pequeñas, el libro, el escuche, los lápices, cosas así. Hablamos de centímetros siempre, ¿vale? Entonces, igual que hacíamos con los decimales, cuando voy de una unidad superior a una unidad inferior, siempre, 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 acordaos de esto, multiplicamos por 10, ¿vale? Es igual que en el sistema métrico decimal, acordaos que con los decimales ya lo hemos estado haciendo. Y cuando vamos de una unidad pequeña hacia una unidad mayor, lo que hacemos es dividir entre 10. El truco del almendruco, ¿cuál es? Que si yo tengo que pasar de una unidad mayor, imaginaos, 70 hectómetros, perdonad, y tengo que pasarla a una unidad inferior, añado ceros hasta que llego a esa unidad. Que me dicen, vamos a pasar 70 hectómetros a decimales. Pues que tendría que hacer multiplicar, por 10, por 10, por 10, por 10. El truco del almendruco, hago la tabla y relleno ceros hasta los decimales. ¿Vale? Con lo cual, 70 hectómetros serán 70.000 decimales. Que en lugar de ir de un número alto, o sea, de una unidad mayor, voy a una menor, que es lo hago al revés, de una menor a una mayor, pues hemos dicho que dividimos. ¿El truco cuál es? Pues voy quitando ceros o moviendo la coma, si me quedo sin ceros o diviertes. Imaginaos que tengo 23 decímetros, ¿vale? Y me preguntan, ¿cuántos decámetros son? Pues igual que hacíamos con los números decimales. Tendría que mover la coma, que está aquí, porque es un número entero, tantas veces como llegue a los decámetros. Justo aquí. Sería, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, esto me he quedado sin números delante, ¿qué hago? Ya sabéis que siempre que me falten números, añado ceros, ¿vale? Con lo cual, 23 decímetros, ¿cuántos decámetros serían? 0,23 decámetros. Y esto os vale absolutamente para todas las unidades de medida, ya sea para longitud, para capacidad o para masa. Chicos, ánimo que lo estéis haciendo fenomenal. ¡ precedáme! ¡Gracias!